I'm gonna make you love me too, so get ready, get ready, back home Doy, ¿qué haces? Se siente como si corrieras a una velocidad enorme, Harry Deja de hacerlo, todavía no entramos a Connecticut y ya estás molestándome Lo siento ¿Qué es? Lo estamos haciendo en realidad, ¿no es cierto? ¿Dónde conseguiste eso? Lo compré cuando salimos Qué bien, se supone que debemos hablar sobre lo que gastamos, Lloyd Es muy corto nuestro presupuesto Esto no salió de nuestro fondo de viaje Tuve la ventaja de obtener 25 dólares más antes de salir ¿De dónde sacaste 25 dólares más? Le vendí algunas cosas a Billy, el del 4C ¿El vecino ciego? Sí Sí ¿Qué le vendiste, Lloyd? Cosas ¿Cosas? ¿Qué cosas? No lo sé Unas tarjetas de béisbol, una bolsa de canicas A Pity ¿Pity? ¿Le vendiste el pájaro muerto a un muchacho ciego? No, ¿y qué diablos? ¿Cómo fue? Pity no tenía cabeza Harry Me encargué de eso Pajarito Pajarito ¿Puedes decir pajarito? Pajarito Eso es, pajarito Pajarito ¿Quieres una galletita? Estimado hombre del gas Empacamos y nos fuimos a Aspin Sentimos lo de la deudoloid y Harry Ratas malditas Se esfumaron frente a nosotros Sí, ya André tendrá una hemorragia Si no conseguimos ese maletín Ah, debieron seguirnos durante semanas ¿Por qué lo dices? Hombre del gas ¿Cómo diablos supieron que padezco de gases? ¿Deben ser profesionales?